¡Aaah! ¡Aaah! Disfruta la ruta ahora. Es... es... no sé. Siempre digo que no me gusta pensar más allá. Ahora mismo me tocará disfrutar de esto. Descansar. Y... El año que viene será un año duro y... y tendré que afrontarlo pues como este. Con muchas ganas y con... con mucha fuerza.